Señoras y señores, y ahora en el 2021 lo disfrutas y lo bailas con sabrosura Sueños y amor, hermano chero Eso Y los suéxitos que suelen en todo el Perú Manos para arriba, mano, manos para arriba, mano El gallo de mi vecina es toda una maravilla El gallo de mi vecina es toda una maravilla Le puso huevo a la gata creyendo que era gallina Le puso huevo a la gata creyendo que era gallina Bárate ahí, bárate así, bárate así, bárate ahí El gallito A mi vecina de frente se le ha muerto su marido A mi vecina de frente se le ha muerto su marido Y por temor a ningún punto se vino a dormir conmigo Y por temor a ningún punto se vino a dormir conmigo Levanta la mano, levanta la mano y casita ¡Qué sabor! Mamita quiero casarme, que me pique el tililí Mamita quiero casarme, que me pique el tililí Paciencia, paciencia hijita, que así me pica, mamí Paciencia, paciencia hijita, que así me pica, mamí Y bailando mi cumbia sanjuanera Como lo baila, como lo gusta Sueños de amor Eso De mis producciones Cintura, 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 cintura De esa montaña pa' arriba con el oso me encontré De esa montaña pa' arriba con el oso me encontré Tenía la cara muy negra como la que tiene usted Tenía la cara muy negra como la que tiene usted Eso le pasa a los hombres que tienen mujeres Eso le pasa a los hombres que tienen mujeres Vean y no las puede sacar Para quien la que no los vea Y no las puede sacar Para quien la que no los vea ¡Sueve a ti que está igual! Eso dijo el armadillo parado en un barrioca Eso dijo el armadillo parado en un barrioca Cuando uno va al barrioca Hasta el rabo se le chupa Mochila de mar Mochila de mar Levanten su mano ¿Dónde están los aplausos? Por favor, la gente con él Levanten la mano Levanten la mano ¡Aplausos! Que rico se disfruta Una tarde bastante calurosa